El alacro de su vida en la calle Es que es que Yo te quiero en ti, me enamoré de aquí Es que si te quiero en mi Me enamoré de ti Es que yo no te amaba Te digo en ti Es que yo no te amaba Yo te atoraba Es que si te quiero en mi Me enamoré de ti Me enamoré de aquí Es que yo no te amo en mi La noche de hoy Es que yo no te amaba 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 Este día yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Todas las noches que te amaba Te adoraba Pero este día yo me enamoré de ti Este día yo me enamoré de ti Cada día yo te escuché Yo me enamoré Pero yo me enamoré Cada día cada noche yo a ti te amaba Yo me enamoré Y ese día yo me enamoré Cada noche como la tarde de ti Yo me enamoré de ti